es muy buenas a todos chavales estamos aquí la relación a raser king otro día más bueno aquí es raser básicamente one shot by luge pro es que cada vez se pone el nombre más raro gente pero bueno estamos aquí la relación a otro día más vale mi primera relación a raser king vale sé que está con panter music y todo el tema vale y la verdad bien adelantó de esto vale y dije hostia que beat y por eso básicamente la voy a reaccionar no la voy a reaccionar por otra cosa es que yo necesito que esto vosotros también lo veáis y lo quiero compartir con vosotros cuando yo flipe o sea llevo un beat y uno de los efectos del videoclip que con sólo tiene 30 mil visitas pero claro la saca en plan no sé qué hora la saca pero la saca hace poco y básicamente en plan necesito de eso y nada espero que os guste vale no olvidéis como siempre dejar vuestro like y suscribirse vale y compartir el vídeo con vuestros colegas si os mola vale se habilitarán es súper importante vale para que os saluden los vídeos vale es súper fácil súper sencillo me seguís por insta vale y me mandé una md con vengo de youtube y luego ya lo que vosotros creáis pero el vengo de youtube tiene que estar vale gente para que ellos sepáis que venís de por ejemplo este vídeo vale me da lo mismo y nada os pegar el salud y yo por algún vídeo así que estaros atentos a los próximos y si hacéis todo el tema vale así que nada muchísimas gracias por estar aquí un día más y vamos con reserción otro día más en 3 2 1 tiempo que nos vamos que nos va a dar porque yo sí lo he ido yo lo he ido un par de veces creo a este artista pero no sé qué me va a dar esto no me toquen las pelotas que mira mira ahora que lo voy a intentar parar en frames vale que salga sólo el contorno o sea mirad esto mirad esto bien esos efectos en videoclip me vuelven fucking loco me quedan que no que no yo digo quiero un videoclip así eso es el logo de panther qué cojones está con un parque pero que no hay un puto logo de panther bueno vamos vamos con el tema de donde huevos está grabando si soy de argentina creo que este chaval es de argentina decirme dónde está grabando porque es espectacular cómo se ve es por donde iba gente que se ha cortado es espectacular cómo se ve el videoclip o sea necesito saber dónde está grabado porque es espectacular mirar los alrededores y todo el tema se está bailando unas que tú dices venga que me voy con el bailoteo gente pero está muy guapa porque en blanco es que va bailando va con los colores o sea quién ha editado esto por favor que me llame le pago le me parece el beat super veraniego y lo está haciendo muy bien con el o sea le está dando mucho flow tiene estado mucho flow y las terminaciones por detrás típica de las terminaciones típicas le está haciendo muy guapas le han puesto un puto auricular gente le han puesto un auricular una voz udífono es que la terminación de todo es muy buena fuera de coña muy veraniega muy muy bailable muy joder es muy que te que te que te anima tío que te anima te pones esto cuando yo que sé se te ha muerto se te ha muerto el háster vale y tú dices joder tío es que se me ha muerto el háster y claro sin ánimo de ofender a todo el mundo que yo que sea ya lo mejor se le ha muerto el háster vale perdonad lo lamento pero es un ejemplo vale a lo mejor que puedo decir yo que se está muerto que claro esto es muy duro no bueno has perdido un libro pues ha perdido un libro y te pones esto y tú dices a que le den por culo al libro vámonos yo que se me atira por un puente ahora oh madre mía tío cómo se la está tirando a mí y todo eso trabajazo tío trabajazo me gusta mucho o sea se la está fucking sacando gente del mundillo de youtube fuera de broma se está sacando muchísimo cuántas veces he dicho fuera de broma en este vídeo me acabo de dar cuenta que lo he dicho o sea vosotros no sé poneros a grabar cuántos vídeos habré subido 250 y claro es que uno ya pilla costumbres como el vale del rubio vale o sea vale pero no digas para que también vista tío super rayado bueno vamos a seguir que me enrollo que es el hombre neón es el hombre neón tío cómo mola el fucking videoclip o sea imaginaros porque yo creo que esto se ha tenido que grabado una toma o una o dos o tres porque básicamente no hay ningún tipo de corte en el vídeo lo digo en serio no hay ningún tipo de corte sólo hay efectos de él pero es que está todo el rato girando moviéndose como no se haya matado en una de éstas no hay otra mamá llámalo se le dile que no voy a hacer gente que me ve como dinero que me encargo yo pues vale como mola mola mucho molan mucho molan mucho like si mola mucho comentario si mola mucho suscripción si mola mucho como siempre tenéis el vídeo aquí abajo en la descripción o sea y a ver el vídeo en la descripción totalmente o sea de una de una y a verlo o sea mola muchísimo mola muchísimo gente hostia como mola tío como mola tío como mola fuera de broma gente bueno pues can 12 minutos para la canción atrémete de ni que ya mis hechos vale seguramente lo tendréis no sé el orden que voy a subir de vídeo así os lo digo no sé si este vídeo lo vais a ver hoy o mañana vale que es 3 no lo sé no lo sé gente a lo mejor me pongo a editar todos de una y salen todos hoy pero claro que pone con el tipo de no bueno gente muchísimas gracias por todo apoyo que estamos teniendo últimamente en el canal como siempre no olviden suscribirse dejar vuestro like vuestra suscripción compartir vídeo con vuestros colegas comer sanos bebés hidratarse hacer vuestras necesidades y nada gente espero que os haya volado y nos vemos en un próximo vídeo con más de menos chao